¡Ey! ¿Qué pasa? ¡Soyey! ¡Bienvenidos! Muy buenas a todos chicos, chicas, hoy os traigo un cómic, concretamente un manga bastante interesante, bastante bonito, autoconclusivo y del cual yo no conocía nada. Es una de esas obras, como ya os he comentado en muchas ocasiones, que me llama la atención lo que es la portada y luego ya me meto en la historia, en la narrativa. Hay veces que el tema portadil te va bien porque consigues encontrar obras guapas y hay otras veces que, bueno, que la portada es lo mejor que te puede ofrecer el cómic. Pero en este caso me he quedado bastante satisfecho, la verdad. Y es que os estoy hablando de Bumba, regreso al mar de Satoshi Kon, no bien del palo guay, obviamente no le conocía, pero la portada tan enigmática me llamó bastante la atención. Nos llega de la mano de Planeta Comic, como podéis ver ahí, y aparte de lo que nos pueden contar y demás, es un cómic, perdón, es un manga que es bastante importante para mí. Y siempre será un poco especial porque me lo leí en el avión de camino a Amsterdam. Que no sabéis que me he ido a Amsterdam, la madre que os pareo, os dejo por aquí mis blogs en Amsterdam, que he hecho tres. Uno recorriendo los pueblos más típicos de allí, otro visitando diferentes tiendas frikis, y el último visitando el mercadillo de segunda mano más grande de Europa. No seas un parrela y míratelo, que para algo me he marcado yo ahí el máster en Callejero Viajeros. Echar un vistazo, ven a echarlo ahora mismo. Y es que en este cómic de Regreso al Mar, es un cómic de esos, ¿cómo lo podríamos denominar? Está claro que es un slice of life, muy típico y recurrente en los mangas, pero también tiene ciertos toques pues como de ciencia ficción o fantasía, como queráis llamarlo. Obviamente no es igual que la obra que voy a compararos, pero el espíritu que me ha transmitido es similar. Es una obra estilo Totoro. ¿Qué quiero decir con Totoro? Aparte de que Totoro es una obra maestra, bla 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 bla, pues me refiero a eso, a que en Totoro veíamos a dos niñas con su padre mudándose a una nueva casa y viendo cómo conocían a seres mitológicos, por decirlo de alguna forma, y en este caso es algo parecido. Nuestro protagonista se llama Yosuke y vive en un pueblo que se llama Amite. Sí, Amite, Ameti, Amite, sí, por ahí va el tema. Y prácticamente Amite será el personaje principal de toda la historia, ya que no ocurre nada como tal, sino que es un poco la vida de Yosuke, su entorno con sus familiares y amigos, y una circunstancia bastante importante que está ocurriendo en su pueblo, que es la masificación, la construcción masiva de, pues eso, hoteles y convertirlo en un paraíso turístico. Y bueno, en realidad, básicamente es un cómic que hace una crítica principal a este tipo de situaciones. Como muchos sabréis, yo vivo en Palma de Mallorca y, aunque tampoco sea un activista al respecto de este temita, sí que he vivido en muchas ocasiones como parajes naturales espectaculares se han ido convirtiendo poco a poco en básicamente recintos hoteleros y demás llenos de turistas y que la gente de aquí o de allí, de Amite, según el cómic, pues finalmente son los afectados de esta masividad y de todo este turismo. Porque está claro que sí, que viviremos del turismo o vivirán del turismo o el turismo dará mucha pasta para el pueblo. Pero luego al final, en invierno y en otras épocas del año, el pueblo se convierte en una zona fantasmal y encima bastante fea, ya que lo que era una playa preciosa o una cala o un bosquecito se ha convertido en una tienda, en un restaurante o en un hotel. Entonces digamos que la crítica principal que encontraremos en este cómic es esa, mezclado con el ámbito mitológico, fantasioso, como queramos, que comentaremos a continuación. Y es que el toque fantasioso de esta historia nos llega de la mano de las sirenas. ¿Existen las sirenas? ¿No existen? ¿Esos seres han existido alguna vez? ¿Qué relación tienen con el pueblo? ¿Qué relación tienen con nuestro protagonista? Pues será un poco el hilo conductor más allá de la crítica social que he comentado. ¿Por qué? Pues porque, y es que la familia de Iosuke ha ido siguiendo una tradición, cada 90 años creo, y es que un antepasado de ellos encontró hace mucho tiempo en la orilla del mar lo que se dice que es el huevo de una sirena y desde entonces todas las generaciones de esta familia han ido conservando el huevo en una especie como de mini templo o altar que hay en sus casas. Y la tradición, no me acuerdo ahora mucho exactamente qué es lo que dice, pero creo que dice que cada 90 años hay que llevarlo al mar o algo por el estilo. ¿Qué ocurre? ¿Qué es lo que vamos a ver en esta historia? Pues es lo que os digo. Por un lado vamos a ver la transición de Iosuke de ser un chaval que sigue la tradición un poco obligado, en plan rollo collazo, en plan no hay que hacer esto pero a mí me da igual y podremos ir viendo cómo va cambiando su mentalidad a una mentalidad pues más espiritual y más concienciada con el tema del huevito este y a su vez veremos cómo lucha tanto él como su mejor amigo, como su perro, como una chica que le gusta que hace años se fue del pueblo y va viniendo cada verano cómo irán luchando poco a poco contra la empresa o el magnate, como queráis llamarlo, que se está encargando de venir a Amite a organizar todas las construcciones de hoteles y demás cómo está destruyendo templos muy antiguos y finalmente cómo se me ha traído este mismo muchacho o el poder del huevo o la atracción hacia el huevo de sirena que se puede convertir en otra atracción turística más para aprovechar en sus hoteles y demás. Básicamente eso es lo que vamos a ver, no estoy diciendo que va a ser una historia tipo Greenpeace pero ya sabéis es un poco la maduración del protagonista de Iosuke, su relación con sus familiares porque además su padre es, si no voy equivocado, el alcalde del pueblo y a su vez también cómo va luchando para proteger la tradición y la mitología que envuelve todo el temita de este huevo. La pregunta de si existen las sirenas, si no existen, si las veremos, si son fantasías, si son alucinaciones, bueno tendréis que leer el cómic para descubrirlo pero yo os digo desde aquí, que me ha parecido un cómic bastante bonito, engancha bastante y desde mi punto de vista si sacaran un anime al respecto yo creo que funcionaría bastante bien. De hecho es que tiene toda la esencia de estudio Gimli y si hicieran una película tipo lo que pudimos ver en Totoro, como ya he comentado, creo que encajaría bastante bien dentro del catálogo de las películas que nos ha ofrecido ese estudio. Y no puedo decir mucho más, es un cómic autoconclusivo, no muy largo y si me extiendo mucho ya empezaré a entrar en el temita de los spoilers claros y directos. Pero bueno, básicamente eso, si queréis leer una historia con una crítica social potente, sencilla, amena, con toques de slice of life y con toques de fantasía, pues Regreso al Mar es una de las mejores opciones que podéis encontrar ahora en el mercado. bonito, estético, sencillo y rápido de leer. Así que nada chicos, ahora que ya sabéis lo que pienso sobre Regreso al Mar, de Satoshi Kon, de la mano de Planeta Comic, y tú, perfectamente de mí. ¡Suscríbete al canal!